Bueno, dice, dada la matriz, ah, que bien estamos, eh, que alegría, ¿es el este? Yo no sé cómo aguante esa gente, yo de verdad, en el instituto son iguales, un poquito menos, ¿no? Porque allí tienen parte y eso, allí es que yo creo que no le puedo poner parte. Que si vienen los maestros, tú no vas a sentarse, todo lo tengo. Pero Alejandro, ¿y el de Cádiz? No sé, el de Cádiz, el otro, eh, más tranquilo, pero el de Cádiz no lleva más. Ahí está tocado el compañero. Ahí está un trímetro, te lo he quitado. Creo que tienen que aguantar algunos profes, yo el sueldo se lo ganan, trabajando, explicando, no sé. Pero aguantando gente. Sí, ¿no? Entonces mucho lo aguanto yo aquí, sentado. A Jessy lo tuve media hora aquí. Pero es que no quiere. Bueno, ¿qué? Ya está. Estudia el rango. Ah, no, no, que estudia el rango. Ojo, cuidado, el rango. Bueno, ¿qué? ¿Qué digo del rango? Porque si K es raíz de 3 o K es menos raíz de 3, el rango de A es 2. Un momento. Y si K es distinto de raíz de 3 y K es distinto de raíz menos raíz de 3, el rango de A es 3. Esto tiene que ser automático, aquí no hay que comerse mucho la cabeza. Bueno. El lunes cuando llegue te voy a explicar una cosita francesa. Para que vea que no te cuesta tanto. Y ahora tú como no cuesta tanto. Tengo un libro de ejercicio y te sudo. ¿Pero qué? Sí. Y empieza desde cosas muy facilitas, muy facilitas. Dice, para K igual a 0, allá la matriz inversa. ¿Borro? ¿Lo que has escrito no? Borra, lo que has escrito no. ¿Cómo? Si la semana que viene hay clases. No, es que no es que es tu día que tú vienes. Es que va a venir porque a mí me da la gana. Como no venga te persigo. Y te pego una paliza. ¿Qué hay hoy allá arriba en la feria? ¿Hay algo? Yo voy a ir esta tarde cuando se me baño. No, pues yo voy a hacer deporte, pero por la tarde. ¿Eh? El rango de A es 3. No, pero es 3 porque K no... Si es distinto. Que cuando da raíz de 3 o menos raíz de 3 le da 0. Entonces no... Y luego te piden que calcule la inversa si K vale 0. Entonces pasa a la inversa por lo de siempre. Pero primero hacer determinante. ¿Qué sería? 9. Adiós. Good job. Menos 12. Uy, que número más feo. Ahora hago la matriz gigante. ¿Vale? Es la de 2 por 2 no la hemos hecho. ¿Qué pasa? Cuando hay una inversa de una de 3 por 3. ¿De verdad? ¿No lo tienes que apuntar? Cuando es una inversa de 2 por 2, como los menores te quedan de 1, pues no hay que hacer nada. Pero aquí los menores quedan de 2 por 2. Los menores es cuando tú tasas una fila y una columna. Entonces hay que escribir todos los menores. Y calcularlo. Cambiarle el signo a la señal de la Santa Cruz. Entonces, taso primera fila, primera columna y me queda 1, 3, 7, 0. Primera fila, segunda columna, 0, 3, 1, 0. Luego, 0, 1, 1, 7. Luego, primera fila, segunda columna, 3, 0, 7, 0. Luego, 1, 0, 1, 0. 1, 3, 1, 7. 3, 0, 1, 3. 1, 0, 0, 3. Y 1, 3, 0, 1. Luego, cada determinante. Pues esto sería, menos 21. Tú fíjate lo nervioso que yo me pongo, ¿eh? No me vaya a salir. Bueno, alguno me equivocaba, pero poco. Esto es 0, esto es 0. Lo que hacía es la traspuesta. Y luego dividí entre determinantes. Mucha gente lo que hace es ponerle esto del tirón. Pon aquí, 1 partido menos 12. Y se queda en pancha. ¿Vale? Esta es la traspuesta. Y luego lo que queda es dividir entre determinantes. Pero hay gente que pone esto y ya está. Pues va, va, que va a poner más. Y luego... ¡Hamos! ¡Hamos! Gracias.